muy buenas a todos estamos en otro mapa más de suscriptores y en esta ocasión os traigo uno de pablo de a creo que se escribe lo dejaré en la descripción para que visitéis su canal y si es un ojo vale ya sabéis que puedes ir mandando más mapas pero que hay bastantes en cola por así decirlo vale o sea que por tanto tardaría en llegar ahí tenemos supongo que esa es la skin del usuario que lo ha creado y a ver reglas jugar el mapa con la opción de dificultad en fácil y como se llega y jugar mapa en la versión 1.7.2 otras posteriores a esta en el caso de jugarlo en los anteriores dará problemas vale fácil me ha dicho si es tan fácil a ver información e historia he venido a las pruebas de los dioses mapa creado por pablo crea introducción un poco de historia mortal hola zeus dice zeus hola pequeño qué es lo que desea de ser mortal dice es mortal que es lo que deseas mortal dice quiero ser un dios jajaja que existe más bueno el último que me esperaba de ti no tienes suficiente con estar vivo tengo que recordarte que fui yo quien te salvó la vida aquella noche ese tema es agua pasada ya te recompen ya te recompense en aquel entonces por lo que hiciste ahora quiero ser un dios no es de esa forma ser dios no es un juego y un mortal como tú jamás conseguirá ser un dios discrepo de tu opinión pero si tan seguro estás porque no me das una oportunidad al fin y al cabo soy un simple mortal que nunca será dios tómatelo como un juego hagamos un trato si yo gano tú me convertirás en dios pero si yo pierdo tú habrás disfrutado con mi intento y podrás hacer conmigo lo que se te antoje no está mal la idea acepto tu trato y bien cuál es la prueba jajaja será muy divertido recuerdo una antigua prueba que antaño le hacían nuestros padres a sus hijos para comprobar si serían unos dioses fuertes en el futuro o no si no recuerdo mal la prueba a la que te voy a retar se llama la prueba de los dioses no me asusta estuvo preparado para lo que sea muy bien en ese caso que comience el desafío suerte muerta mortal tras de ti se abrirá una puerta al pisar esa placa de un suelo una vez dentro no podrás salir mucha gente ha muerto en el intento te deseo lo mejor estará observándote y con mucha suerte de ver en la salida continuará con esto empieza tu aventura en convertirte en dios mucha suerte ya por todas como ayuda exclusiva yo creador te ayudaré te confío a mi más fiel consejera make te proporcionará alguna ayuda en tu largo viaje suerte venga venga pinta bien con historia y todo creo que es de los pocos mapas que me han mandado con historieta mola hostia pero voy a subir volumen que creo que está muy bajo y no se oye nada muy secado nada por ahí vale no sé si será muy largo este mapa pero tiene pinta de ser largo no a ver qué pone bienvenido a las pruebas del fuego o la mortal soy nec te ayudaré en tu camino para convertirte en dios esto es un poco oscuro no te parece deja que te ilumine hostia te ha currado eh mola mola vale a ver qué dice espero que te haya sido de ayuda tu objetivo principal es conseguir las cuezas al final de cada prueba cuando las tengas deberás poner las correspondientes en su baúl pues no sé cómo será de largo este mapa pero veo ahí 6 portales y igual son muchas pruebas no sé en el caso de que sea muy largo o le metáis algún corte en alguna zona sosa y algo que se adapte para que llegue en un vídeo o si no pues lo haré en varios vídeos vale bueno cuál será la primera que no sé si está la primera supongo las webspain esta es la prueba de cultura deberás contestar dos preguntas para que pases a la última fase y allí matar a eros te veré al final bueno no jodas preguntas que tampoco soy aquí de mitología pues no sé mucho eh quién es la mujer y hermana de zeus mmm afrodita mierda eh era era vale de qué diosa de qué es diosa atenea me suena a sabiduría ahí se ha abierto ¡eh! joder me han castigado los dioses a ver pregunta ¿a quién es ese hijo de? Tetis y Peleo pregunta ¿a quién mató a Medusa? Perseo bueno algunas sí que me sé eh pocas pero bueno algo me suena por ahí a lo lejos y estoy pasando uff de milagro ¿quién no es? hija de Atlas y Pleion Acone, Maya, Electra no me jodas que me está atrás del todo a ver esto era era sabiduría aquí había dicho Tetis Peleo que vaya nombrecito tenemos aquí Perseo y a ver esta esta es la que me la que me es difícil había pulsado Maya vamos a pulsar ahora creo que había pulsado Maya ¿no? voy a pulsar halcone vale es halcone número de hijas de Atlas y Pleion siete hostia te he acertado otra más en la roca de que isla dormía Proteo Faros Kronos fue derrocado por su esposa y amante no esta es Faros aquí he dicho su esposa y tal pues vamos a poner sus hijos vale hostia ¿ya he terminado? creo que sí ahora aquí dice tu equipo apretar esto para matar a Eros si estás listo pues venga mi equipo ahí está toma arco mata dioses con what? protección contra proyectiles vale estoy preparado vamos a darle no sé por qué no sé por qué sabía que se iba a abrir por aquí y está ahí el agua sospechoso eh bien has conseguido llegar hasta Eros te deseo mejor recuerda recoger la cabeza del baúl a la izquierda cuando lo mates me dice Eros la su esposa es pain mortal no tienes suficiente con vivir tienes que aspirar a ser un dios no te mereces y por ello te mataré ahí está voy a echarle las flechazas ahí pues sí que aguanta eh es un duro de roer no más un dios está bien que aguante ahí ha muerto no puedo ver a ver vuelve no volver al templo no hay que coger la cabeza y un hueso ha caído también el hueso se ve que habrá unos dispensers por ahí por ahí están por ahí los veo a tolva venga y vamos a volver para atrás pues ya he completado la de la cultura bueno estoy aquí tras un pequeño corte porque la verdad es que había seguido el mapa otro día lo había dejado lo había hecho digamos la primera prueba y en otro día iba a grabar la siguiente pero me habían empezado a aparecer mensajes corruptos en los carteles tipo null y cosas raras entonces pues nada he vuelto otra vez al mapa vale me he pasado la primera fase otra vez sin grabarlo ya estoy aquí así que bueno vamos a seguir coloco la cabezaderos y vale me dice ahí el sello que va a la puerta desaparecido el de bueno no me dice que sello pero bueno tenemos ahí el tic y ahora realiza la prueba de paciencia vale hay que hacer la de paciencia a ver esto cuál es me ajusto vaya hombre me tengo que quemar cabeza de yve y esta es la prueba de la paciencia sí vale hueve esta zona es diferente ¿dónde cojones he ido? estás en la prueba de la paciencia estás en la prueba de la paciencia te recompensas será la cabeza de no sé si como se pronuncia no sé si es ebe o ibe pero no no te olvides de leer el libro del baúl y encontrar dónde poner el botón ¿cómo? no te olvides de leer el libro del baúl o sea que esto es como un puzzle vale un botón vale ¿dónde pone el botón? estoy todo encima del bloque de diamante y empiezo a contar el bloque de diamante en su cuenta W hacia delante S hacia atrás izquierda derecha me cago en ¿en serio? ¿qué? ¿dónde pone el botón? ostia natural de tu cabeza vale bueno me parece difícil en un principio vamos supongo vale estamos aquí entonces W3 D6 y S2 W3 D6 ya se han dicho 3 ¿no? 2 vale vamos a A5 W6 A5 W6 A5 eh espera que me he me he liado me he perdido yo solo pero creo que llevo 3 no 2 3 más pero me he cagado W6 y A5 vale luego de la A5 hacemos W7 y otra vez A5 vale hemos dicho W7 A5 W8 vale vale y luego seguimos con D10 vuelve 3 D9 D3 y 9 vale a ver que de a poco S5 a 10 hemos dicho de a poco S5 a 10 S7 vale vale S7 de 5 y S14 bueno creo que será aquí aunque la cuenta más animada porque han salido 13 casillas pero creo que ha sido por lo que me he liado antes esta forma tiene que ser esta si veo que hay que hay encontrado el sitio veo que has encontrado el sitio me alegro tu objetivo será llevar una ola de experiencia a cada placa de prisión cuando lo hayas logrado podrás matar a EVE como que tengo que hacer que sitio que se supone que he encontrado porque ha cambiado algo ha salido por aquí alguna puerta o algo he escuchado como se habría una ola de experiencia osea como cae por ahí suena algo pero donde cae la ola de experiencia creo que era por aquí en medio porque si vale no jodas esto tiene su complicación ¿no? como llevo yo esto se supone que tengo que atraerlo pero pero es que estoy muy lejos como para que llegue hacia mi porque no llega aquí romper está prohibido ¿no? o no no lo tengo claro se supone que lo tendría que llevar no se no se no se que tengo que hacer porque si caigo luego no puedo subir uff es que así se va moviendo pero ostia colega si 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 se mueve muy lentamente pero se mueve pero que tengo que llevarlo en plan laberinto no jodas ah mira mira ahí ahí me esta siguiendo vale vale si que viene si ostia os he jodido eh uff ya me va bastante lento bueno no pasa nada luego le daré aquí alguna marcha rápida o algo porque si no se va a hacer un poco largo ostia pues mola eh la verdad me esta encantando el mapa que que ha hecho Pablo de A creo que se llamaba esta muy currado hasta ahora el mejor mapa que he visto eh sin duda el mejor mapa que me habéis enviado y la verdad que esta muy chulo que ya esta siendo sinceros vale no no desprecio lo que habéis hecho al resto porque obviamente lo habéis currado y esta muy bien pero pero cansaba un poco tanto parkour y bueno esto es diferente no esta muy muy bien muy currado esto lleva mucho su tiempo el hacerlo y la verdad que ni siquiera a mi no se me hubiese ocurrido esto pero vamos ni de coña no tengo tanta imaginación la verdad y hoy esta muy chulo así que ya sabéis dejo el canal de del chico que lo ha creado y podéis visitar su canal podéis descargar el mapa vale porque seguramente ponga el mapa ya descargar en su canal y lo podéis jugar y demás que es el objetivo de que hagáis mapas de suscriptores daros un poco a conocer también el canal vale creo que estoy llegando bien si vale pues aquí tenemos el primero espero que aguante ahí que no se mueva y supongo que habrá una placa en cada esquina ah no pues mira menos mal que no hay cuatro placas porque si no iba a dar aquí algo creo que solo hay dos vale pues perfecto aunque sea dos mejor porque si no iba a ser un poco pesado llevar tantas bolas vale pues ahora vamos con estas gracias gracias ok así vale vale lleva hablando sólo un buen rato porque tenía el micro muteado Pero bueno, ahora he puesto una voz en off Ahí explicando lo que hacía Así que bueno, estamos matando ahora al boss Va bastante lento Así que no habrá problema en matarle Aunque me estoy empezando a cansar Y qué encantamiento tiene esto con el eliminado 5 daño, ataque, bueno Tiene puesto golpe y retroceso Así que yo creo que con esto lo vamos a matar más rápido Vale Ya tenemos su cabeza Y dale para salir Se recomienda con la cabeza de Eve Vale, no sé que la cague Vale, perfecto Ya tenemos otra cabeza más Supongo que va aquí Sí Allá va Felicidades El sello con lo que va a la puerta ha desaparecido Vale, ya tenemos dos marcas Y a ver, vamos por el siguiente Adiós